Fue el 13 de noviembre de 2022 que conocimos el espeluznante caso de los estudiantes de Idaho, también conocido como los cuatro de Idaho. Madison Mogan, Kelly Goncalves, Shanna Kendall y Ethan Chapin fueron brutalmente atrapados en la casa de estudiantes que compartían mientras dormían. Al principio y por varias semanas el caso fue todo un misterio por las pocas pruebas encontradas en el lugar de los hechos. Hubieron todo tipo de rumores sobre el culpable, hasta que después de una amplia investigación dieron con quien ahora se encuentra como el único y principal sospechoso, Brian Koberger, que desde antes de que supieran de él ya le daba dolores de cabeza a la policía, ya que se tardaron en resolver el misterio de lo sucedido y quién podría ser el autor, lo que causaba que toda la universidad de donde eran los jóvenes estuviera en pánico total al saber que el culpable estaba libre. Cuando finalmente detuvieron a Koberger las autoridades confirmaron que no sería sencillo, pues Koberger era estudiante de posgrado de criminología y además, según los datos encontrados, era bastante inteligente. Y de hecho, a más de dos años del caso de Brian, sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades, pues Brian Koberger ha hecho de todo para retrasar el juicio, pues tiene una defensa que busca aplazar la llegada del juicio lo más posible. Sin embargo, su estrategia de defensa ha dejado ver más aspectos de este horrible caso. Brian Koberger enfrenta cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo grave. Está previsto que el juicio comience para junio del próximo año. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a darle seguimiento al caso, de los estudiantes de Idaho, o también conocido por el nombre del atacante, que es del caso de Brian Koberger. Hace ya bastante que no le dábamos seguimiento a este caso, y es porque, como les dije en el intro, el juicio no ha comenzado como tal. Aunque ya han pasado más de dos años, el juicio no logra comenzar por todo lo que ha hecho Brian Koberger, y es que, si recuerdan, él tiene, pues, conocimiento en criminología y también se hablaba de algo de investigación criminal, policial, jurídica, algo así. O sea, él maneja bien todo este tipo de temas. Aparte, tiene un equipo de abogados, pero estoy muy segura que mucho de la defensa es plan de él, porque, pues, sí se ve así como que es muy poco frecuente que tarden tanto, principalmente en Estados Unidos, para comenzar un juicio, y más uno tan relevante como este, en el que hay varias víctimas y que para la justicia es prioridad, y con el caso de Brian Koberger se ha ido aplazando, aunque han salido algunas noticias y algunos datos que son interesantes respecto a lo que va a venir en ese juicio, respecto a lo que está pasando con el caso de Brian Koberger, y, pues, será lo que estaremos viendo hoy para retomar este caso. De los primeros datos que tenemos para revisar hoy sobre el caso de los estudiantes y Brian Koberger, es un, una defensa o algo que él comenzó a hacer desde el principio del juicio y que ha llamado mucho la atención, y es que Brian Koberger ha guardado un silencio total, no se ha referido para nada a la corte, al al juez, a nadie, permanece en silencio, y esto, pues, ha llamado mucho la atención, que no diga nada en lo absoluto, aunque el juez le esté leyendo los cargos en voz alta, él permanece callado, y según los datos que hay respecto a eso, es que han optado por la estrategia, una estrategia jurídica que es poco convencional, también conocida como permanecer mudos, se basa en una norma penal de Idaho que exige que el juez presente entonces una declaración de inocencia en nombre del acusado, lo que permite evitar comprometerse verbalmente a ser culpable o inocente, no importa lo que diga o deje de decir, según lo que dijo Ann Bremner, de cualquier manera, que es una abogada, de cualquier manera, está en el registro con una declaración de inocencia, que también ese es otro dato relevante, Brian Koberger se declaró inocente de todo lo sucedido, de todo lo que vimos en el caso de Idaho, por cierto, casi se me pasaba a decirles, si no conocen este caso, lo tocamos ya hace tiempo, voy a dejar fijado en el primer comentario el caso de Brian Koberger para que vean lo que tenemos respecto a este tema, hay dos vídeos con el caso de Idaho y Brian Koberger, les invito a que los vean porque si no, pues a lo mejor no van a tener mucho contexto de lo que les estoy diciendo en este momento, así que este sería el tercer vídeo de ese caso. Y de respecto a esta práctica o esta defensa que tomó Brian Koberger, se dice que es algo inusual, aunque sí ha sucedido, que en otro de los casos que pasó es en el caso de Nicolás Cruz, es más conocido porque es el atacante de la escuela Parkland en Florida, él también permaneció callado en todo momento y creo que aquí, aunque veamos a Koberger callado, detrás de todo lo que va pasando en cuanto a su defensa, pienso que tiene que ver él por lo que les dije, o sea, se sabe que él conoce bien respecto a todo el sistema de justicia, la criminología, se sabe que también sabe de todas estas cuestiones forenses y de hecho desde antes del juicio ya ha empezado a hablar sobre las pruebas, él no pues, pero por parte de sus abogados, como veremos más adelante, tiene una coartada y hasta ha intentado como que las pruebas que en aquel momento hubieron, pues se vengan abajo, que será lo que estaremos revisando. Según Samuel Newton, catedrático de Derecho de la Universidad de Idaho, hay varias razones por las que los acusados pueden optar por guardar silencio, especialmente en un caso tan notorio y sometido a tanto escrutinio como el de Koberger. El acusado puede y quiere evitar las críticas que podrían derivarse de una declaración determinada, según lo que dijo Newton. Una declaración de inocencia, por ejemplo, puede provocar la indignación pública por no asumir la responsabilidad de sus presuntos actos, según lo que explicó. Los fiscales y los abogados defensores también pueden estar negociando tras bastidores, discutiendo potencialmente un acuerdo de culpabilidad, según lo que dijo este catedrático Newton. Según Bremer, la abogada descartó la idea de que el movimiento podría indicar que el abogado de Koberger podría estar considerando una declaración de inocencia por demencia, porque no hay defensa por demencia en el estado de Idaho, según lo que dijo esta abogada. Otro dato que ha llamado mucho la atención, que ya pasó hace algún tiempo, pero yo no se los había comentado en el canal, es que ya demolieron la casa donde sucedieron los hechos, la casa que estaba cerca de la universidad y que era para estudiantes, fue demolida prácticamente antes, como les estoy diciendo, como les mencioné, el juicio apenas va a empezar, la casa ya fue demolida desde hace más de un año, creo que la demolieron en diciembre y pues esto causó obviamente inquietud entre las personas de por qué demolían esta casa. Se sabe que antes de demolerla le permitieron a los abogados, tanto de las víctimas como también de Koberger, acudir a esta casa para recabar pruebas o hacer lo que tuvieran que hacer, pero la casa fue demolida porque así lo quisieron las personas de la universidad. Pues según lo que dijeron, la universidad hicieron esto para disminuir un mayor impacto sobre otros estudiantes que viven en el vecindario. Es el sombrío recordatorio del acto atroz que tuvo lugar allí, según lo que dijo el presidente de la universidad de Idaho. De hecho, el hecho fue bastante mediático porque hasta le pusieron un nombre cuando sucedió eso y había personas grabando y demás, le pusieron el adiós a King Road 1122, que es el lugar o el número de la casa y pues describieron que desde muy temprano había personas cerca de la zona para ver cómo llevaban a cabo la demolición de esta casa, pero la familia nunca estuvo muy de acuerdo con esta solución. Las familias de las víctimas, de hecho, llegaron a pedirle a la universidad que esperara para derribar el edificio hasta que el juicio de Koberger se haya completado, pero a pesar de eso y como el juicio ha tardado bastante y la fecha se ha demorado muchísimo, la universidad terminó por destruir la casa porque pues al parecer causaba así como muy mala vibra para los estudiantes y demás. Y además, ya me imagino, seguramente atraía a todo tipo de personas que querían saber qué estaba pasando, qué había pasado en la casa o si había algo en la casa. Así que bueno, antes de que comience el juicio de Brian Koberger, esta casa ya fue demolida. Bueno, como les dije hace un momento, bajo esta forma legal, Brian Koberger se ha negado a declararse culpable y pues en 2023 otra vez tuvo oportunidad de estar frente al juez nuevamente se negó a declararse culpable, lo que llevó a un juez a marcar su postura como no culpable, como para que sean los jueces los que hacen esto. Y es muy llamativo porque es claro que él conoce lo que está haciendo y está obligando al juez a que se haga cargo de su situación. O sea, efectivamente ni siquiera se hace cargo de decidirse, de decidir decir que no es culpable y las consecuencias que ello traiga, como que vuelvan a hablar de él, molestia por parte de las familias de las víctimas y demás. O sea, ni siquiera esa responsabilidad está tomando, pero pues bueno, es lo que ha hecho para como táctica de defensa. En un informe de agosto también se afirma que Koberger había salido a dar una vuelta en coche en el momento de los asesinatos. Y esta es su coartada, ya que él dice que él no se encontraba en el lugar exacto a la hora y el momento exacto, es lo que él dice. Que Brian Koberger acostumbraba a hacer paseos en la noche, en su coche, él solo, y que pues esto lo hacía muy a menudo para salir en su coche, ver las estrellas, y que supuestamente esto es lo que él hizo, porque si recuerdan en algunos vídeos quedó grabado su vehículo elantra, y pues él está diciendo eso, que probablemente quedó grabado y demás porque pasó, pero que él estaba dando un paseo y que no lo pueden ubicar en el momento exacto de los hechos ahí, y que pues él estaba dando este paseo. La fiscalía dijo que decir esto era muy vago, y que era así como, ay sí, pues cualquiera va a decir que estuvo en otro lugar, pero Brian Koberger, o la defensa de Brian Koberger, porque ya les dije que él no habla como tal, la defensa ha dicho que él va a presentar pruebas, pruebas de su celular, más adelante, en donde queda claro que él no estuvo en ese lugar en el momento indicado. Si recuerdan, este fue un dato que también era llamativo en el caso, y lo pusimos en los vídeos, porque Brian intentó apagar sus celulares y hacer varias cosas con sus celulares para que no lo situaran en el momento y en el lugar, porque evidentemente él tiene conciencia forense, bastante conciencia forense, porque es criminólogo. Entonces apagó su celular, hizo 20 mil cosas con su celular, y en aquel momento las autoridades también decían que esto era una prueba, ¿no? Que por ese momento, por ese tiempo y en ese lugar desapareciera el celular de Brian Koberger, pero al parecer Brian Koberger cree tener algo bajo la manga respecto a este tema, y por eso ha mencionado como coartada eso, ¿no? Que él no estaba ahí en el momento y lugar, que probablemente tengan grabado su vehículo, porque él salió a dar un paseo, y pues seguramente va a decir que está de camino la universidad al lugar en donde da los paseos, y que por eso lo tienen grabado. Y otra cosa que ha hecho es que ha pedido que se selle todos los datos respecto al juicio. Esto es también bastante llamativo, porque sabemos que algunos asesinos seriales al contrario, ¿no? Quieren que salgan todos los datos y demás, pero Brian Koberger o la defensa de Brian Koberger ha pedido esto de que se sellen todos los datos del juicio, los documentos, lo que se dice, no va a estar permitido según eso, ya no está permitido desde hace tiempo que salgan los datos, pero como saben, si han seguido otro tipo de casos, o han seguido este canal, esos datos siempre terminan por filtrarse de una u otra manera. Por ejemplo, esto me recuerda mucho al caso de Daniel Sancho, si recuerdan, yo siempre les he dicho, en el caso de Daniel Sancho, que para mí seguramente su defensa pidió eso de que no pudieran entrar medios, y yo les decía, más no se los puedo confirmar al 100, porque no conozco al 100% el derecho tailandés, pero en muchos lugares del mundo el derecho considera eso. Por ejemplo, en México también, o sea, si hay una víctima menor de edad, alguien que se le pueda dañar algo psicológicamente y demás, se puede pedir este tipo de cuestiones. Y por ejemplo, aquí estamos hablando de Estados Unidos, en donde Brian Koberger pide un cierto secreto sobre lo que vaya saliendo del juicio, aunque es el acusado. Entonces yo les decía, para mí que la defensa de Daniel también hizo algo así en Tailandia, y creo que esto me lo confirma por completo. El caso de Daniel Sancho es otro caso que nada que ver aquí, pero sí me recordó bastante eso, porque yo especulaba respecto a este misterioso secreto, que es muy parecido a lo que también quiere Brian Koberger para que no salgan los datos, porque evidentemente, pues conforme avance el juicio, van a salir datos que lo van a dejar más mal de lo que ya está. Y al parecer es algo que le preocupa, le preocupa bastante, o tal vez por su familia, porque pues como vimos, también se negó a hablar incluso para declararse culpable, porque seguramente iba a salir él declarándose inocente o culpable, iba a hacer nota y todo lo demás. Lo siguiente que ha pasado en el proceso del juicio de Brian Koberger es que pretendió llamar a un experto en todo esto de las ubicaciones de los celulares, las antenas de celular y demás, porque si saben, las antenas, o sea, no es que puedan registrar el lugar exactísimo en donde estás, pero sí en la zona de la antena, por así decirlo, el espacio que cubre esta antena, ¿no? Y según Brian Koberger, por lo que parece que va a decir, pues es que sus paseos los daba en la misma zona cercana al lugar de los hechos, pero según él, cree tener los datos suficientes para que una persona que es, según esto, aún más especializada, pueda ubicar a Brian Koberger en un punto más específico y que quede más claro que él no estaba ahí, que a lo mejor estaba en la zona, pero no en ese exacto lugar de la casa en donde sucedieron los hechos, y él ha buscado llevar a esta persona que al parecer es todo un experto en ese tema de los celulares, pero pues este perito o este experto en ese tema, por lo general trabaja con la fiscalía, no con los inculpados o los sospechosos o los procesados, y todo parece indicar que hasta ahora esta persona se ha negado a trabajar en el caso de Brian Koberger, pero él tiene la intención de llamar a esta persona en particular, y esto me llama mucho la atención porque nos deja ver la conciencia forense de Brian Koberger porque está preparado para ello, o sea, quizás eso de que apagó los celulares y demás no fue tan adrede, hizo algo más, cree que tiene algún dato, ya hasta conoce, probablemente un experto, también pueden ser sus abogados, pero para mí en todo esto, aparte del plan de sus abogados, evidentemente Brian Koberger está metido en lo que está haciendo, está trabajando en esto, creo que a cualquiera le sería imposible, si conoces del tema, no involucrarte, aunque en frente a las cámaras y demás, no hables. Es importante que les señale los datos de las pruebas porque es relevante como ya hay todo un plan de defensa muy organizado, si recuerdan prácticamente desde el primer vídeo, aunque todavía no teníamos la información por lo que iba haciendo la policía, yo les estaba diciendo, pues para mí que están haciendo esto, aquello, probablemente suceda esto, en el segundo vídeo que hice del tema ya les confirmaba yo que efectivamente eso había pasado, que era lo que ya tenían ellos como pruebas, y ahora lo que vemos es como Brian Koberger está enfocado en desestimar esas pruebas que se filtraron desde un principio. Si recuerdan las pruebas de los fiscales, habrían vinculado a Brian Koberger a los asesinatos a través de imágenes de vigilancia que mostraban su Hyundai el antra blanco viajando hacia y desde la escena del crimen, y este es uno de los datos que él busca desestimar diciendo esto que les mencioné antes del paseo. En una declaración jurada publicada en enero, del año pasado, se esbozan algunas de las pruebas contra el asesino acusado, incluido su ADN en una funda de cuchillo abandonada en el lugar de los asesinatos. El ADN fue encontrado en el cierre del botón de la funda y coincidía con el acusado, pero esta prueba la hicieron coincidir usando la prueba de ADN de genealogía genética que es este que primero dieron con los padres de Brian Koberger y esto también él está buscando desestimarlo. Algo que es muy llamativo es como en una escena que fue tan sangría donde le quitaron la vida a cuatro personas, una sola persona a cuatro personas y se sabe que si había sangre de las víctimas y todo, me estás diciendo que en todo ese lugar lo único que encontraste para vincular a Brian Koberger fue una pequeña muestra de ADN que había en el estuche del cuchillo, en el broche en particular. Entonces, pues él está muy enfocado o su defensa está muy enfocada en derivar esto porque es muy simple, o sea, si quitas esta pequeña prueba es muy fácil decir como en todo el otro escenario del crimen que era tremendo no encontraste nada. Entonces, él se ha concentrado mucho en este dato de que fue una prueba obtenida por genealogía genética y pues intentando poner dudas sobre este tipo de prueba, no el ADN directo sino a través de la genealogía genética. Pues según la declaración jurada del caso, el FBI utilizó base de datos de genealogía genética para tratar de identificar la fuente de ADN. A continuación se recogió basura de la casa de los padres del sospechoso en las montañas Poconos y se encontró una coincidencia familiar del padre de Koberger con la funda, según la declaración jurada criminal. Tras la detención de Koberger se tomaron las muestras de ADN directamente del sospechoso que arrojaron coincidencias estadísticas según los fiscales. Pero al parecer Koberger está tratando de poner dudas sobre esta prueba, la forma de obtenerla, qué tan eficiente y real es, qué tanto. Y aparte, como aparentemente sólo esa gota, pues realmente tiene posibilidad de llegar a alegar sobre esta prueba en particular. Así que es bastante llamativo. No tengo todavía todo el dato exacto de qué es lo que está diciendo la defensa de Brian Koberger. Por esto de que les que les mencioné antes que él ha buscado que no salgan todos los datos, pero han salido este estos datos muy llamativos, ¿no? De cómo él vemos que es una defensa que se va mucho a pruebas y demás. Algo que creo que una persona que evidentemente conoce de esto haría. Otro de los datos relevantes y recientes, bueno, no tan recientes porque ya van dos años de todo esto, pero que han sucedido y que de hecho ahorita todavía se sigue discutiendo, es que Brian Koberger ha solicitado que el juicio se lleve a cabo en otra ciudad, en otro lugar, porque ha mencionado que evidentemente todos ahí conocen el caso y pues van a estar ya con una idea preconcebida cuando elijan el jurado, va a ser muy difícil que alguien llegue del jurado y digan, no, no tengo ni idea de nada, vengo aquí a que me lo cuenten todo. Entonces, según los abogados de Brian Koberger, el sospechoso del caso de asesinato de Idaho han solicitado cambiar el lugar del juicio. Los abogados a nombre de Brian Koberger han pedido y han presionado para que su juicio se traslade a un expediente judicial argumentando que el condado de Latán ha sido completamente corrompido por la cobertura de la prensa. En una moción de cambio de sede hecha pública, el equipo legal de Koberger sostuvo que el jurado en el condado de Lata, donde tuvieron lugar los asesinatos, se ha visto perjudicado por la publicidad de extensión continua e incendiaria, a lo que obviamente las familias de las víctimas se oponen, ellos quieren que el juicio sí se lleve a cabo en ese mismo lugar. Lo que dijeron fue, tenemos la esperanza de que el juicio permanezca en el condado para no alterar el orden de programación y rezamos para que no se produzcan más retrasos, según lo que dijeron las familias de las víctimas, porque como les dije, Brian Koberger se las está haciendo realmente cansada, han pasado dos años y no, la fecha es hasta el siguiente año. O sea que prácticamente van a haber pasado tres años antes de que logre empezar el juicio y vamos a ver si no empiezan con aplazamientos y que se detiene y demás. La defensa citó en una encuesta que realizaron que encontraron que el 70% de los lugareños ya se han formado una opinión de culpable para Koberger. Argumentaron entonces que el juicio debe de trasladarse a Boyce, el condado más grande de Idaho. Esta petición la han realizado en varias ocasiones y en algunas ocasiones ya se les ha negado. Les dicen, les dice la fiscalía que prácticamente en cualquier lugar de Idaho y en cualquier lugar yo creo que de Estados Unidos, la gente conoce del caso de Brian Koberger a lo que pues la defensa de Brian Koberger ha dicho que si no se busca cambiar el lugar del juicio, se le estaría negando a Brian Koberger tener un juicio justo porque la mayoría de las personas pues ya van con la idea clara de que Koberger es culpable y pues aquí sí realmente el caso fue conocido en todas partes. O sea, en México, en todos lados se conoció el caso, no sé a dónde lo tendrían que llevar para que alguien o algunas personas no supieran. Entonces, sí va a ser complicado esta cuestión. Lo último que se ha dicho es que están todavía entre que si van a cambiar de lugar el juicio o no. Las familias ya no quieren para que no se tarde más el proceso, pero está esto que dice Brian Koberger. Me estarían negando el derecho a un juicio justo, la defensa de Brian Koberger, pero pues están en medio de esa situación con la fecha probable de junio. Y otra cosa más que ha dicho Brian Koberger respecto a la defensa de Brian Koberger respecto a esto es que basándose en su interpretación de la ley estatal, los abogados de Koberger argumentaron que a los miembros del jurado se les dijo incorrectamente que el estándar de prueba para determinar la culpabilidad del acusado era la causa probable en lugar del estándar de prueba más alto que es más allá de toda duda razonable. Y esto se ha vuelto a un tema importante porque se sabe que la fiscalía va a buscar la pena de muerte para Brian Koberger buscan la pena de muerte y pues normalmente cuando esa es la pena sí se busca que sea más allá de toda duda razonable porque evidentemente está en juego pues la vida de una persona y no la causa probable y pues también ha argumentado respecto a este tema. Y pues bueno esos son los datos que hay hasta ahora disponibles respecto a lo que ha pasado con el caso de Brian Koberger. Se me hacen datos muy interesantes aunque ni siquiera hayamos llegado a juicio y a lo mejor no salgan más aspectos por así decirlo directamente de quién es, cómo es y por qué lo hizo, que por cierto siguen sin tener clara la motivación de qué por qué lo hizo Brian Koberger y se me hace relevante porque o sea claramente ves en la defensa de Brian Koberger aunque sea un grupo de abogados y demás que evidentemente hay conocimiento, mucho conocimiento de por ejemplo todos estos detalles de las pruebas y demás que era algo que evidentemente Brian Koberger sabía. Recordarles que además se habla de que no sólo era estudiante de criminología, justicia criminal y todo lo demás sino que además se habla de que era buen estudiante en estos temas, que era inteligente y que incluso estaba el dato de que tomó clases con Katherine Ramsland. Ese dato ha seguido caminando, son más medios los que han dicho que efectivamente llegó a tomar clases con esta psicóloga forense bastante conocida, Katherine Ramland, probablemente de las mejores y pues es un dato llamativo aunque ella no ha hablado respecto al tema de Brian Koberger, no sabemos si por el mismo procedimiento, por alguna razón o qué, pero ella no ha hablado de este tema, pero más medios lo han seguido mencionando, así que es casi un hecho que Brian Koberger tomó clases con esta prestigiosa psicóloga forense Katherine Ramsland, así que bueno, creo que va a estar complicado el caso, siempre lo ha sido, recordarles que tardaron mucho en poderlo atrapar, que en sí hay pocas pruebas para el tipo de crimen que es y que desde antes está buscando desestimarlas con datos pues que pocas veces escuchamos, siempre que escuchamos de ADN ya se da por sentado, sin embargo él menciona tener un detalle sobre esto del ADN porque fue familiar, luego esto de los celulares, casi siempre que hay el dato de los celulares es súper contundente y como que, o sea, ya valió el delincuente en cuestión, pero él cree tener un dato más allá para particularizar más el hecho de en dónde estaba, luego ya tiene coartada y seguramente, entonces va a ser un caso muy interesante, ojalá y se filtre en datos del juicio porque nos va a dejar muchos detalles interesantes para revisar, yo estaré obviamente al pendiente de todo lo que salga respecto a ese juicio, por eso les quería traer este previo de lo que ha ido pasando con este caso, así que bueno, eso es en lo que va el caso de Brian Coverger, déjenme en los comentarios qué piensan respecto a este criminal, al caso Aidajo en general, también qué piensan sobre todo lo que les comenté de la defensa de Brian Coverger que está siendo bastante astuta, déjenme eso en los comentarios, qué otros casos les gustaría ver en el canal, no olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido, dejarme un like para que yo sepa que les sigue interesando el tema de Brian Coverger y les siga trayendo vídeos respecto a este tema, así que déjenme like, suscríbanse, recuerden que no cuesta nada y ayudarían mucho al canal, así que bueno, eso es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en un próximo caso. ¡Suscríbete al canal!